Soy Óscar Apodaca y en este canal te voy a ayudar a ti que estás estudiando Ingeniería Química convertirte en un chingón de la carrera, como la ves. O si aún no estás estudiando, bienvenido a esta carrera que es una de las más importantes a nivel mundial y que te va a ayudar a ti a ser un gran profesional. Hoy te voy a explicar cuáles son las materias que vas a llevar en la carrera. Esta información la voy a sacar de lo que es mi escuela, el Instituto Tecnológico de los Mochis o el Tecnológico Nacional de México. Así que si estás buscando alguna otra escuela, las materias pueden variar, pero en esencia es lo mismo en todas. Ok, en el primer semestre vas a entrar y no sé si en todas las escuelas saben lo mismo, pero por ejemplo en la mía hicimos un curso en el que nos dieron algunas bases de matemáticas y de español, antes de entrar. Y en el primer semestre estas son las materias que te vas a topar. Taller de ética, fundamentos de investigación, cálculo diferencial, química inorgánica, programación y dibujo asistido por computadora. Ok, en este semestre, como vas entrando, a lo mejor no estás muy interesado en aplicarte en la escuela o tal vez no te llame mucho la atención y no te culpo, pero sí te voy a aconsejar que en especial trates de aprender cálculo porque es la base de todo. Si te toca un mal maestro, trata de aprender igualmente, no te concentres en tu promedio, solo trata de aprenderlo. También te aconsejo que trates de no reprobar ninguna materia porque eso te va a atrasar por lo menos un año en tus estudios. En este semestre, la materia más importante será cálculo. ¡Aprende cálculo! Semestre 2. Las materias son álgebra lineal, mecánica clásica, cálculo integral, química analítica, química orgánica y termodinámica. Aquí tenemos un empate en dos materias, las cuales son cálculo integral y termodinámica. Igual, te aconsejo que te apliques en ellas, que trates de aprender lo más posible, no te concentres en tu promedio, solo trata de aprender, igual no repruebes porque eso te va a atrasar. Esto no quiere decir que las otras materias no sean importantes. Al contrario, en esta carrera, o en todas las carreras, considero que todas las materias son importantes porque todas tienen algo que aprenderle. Pero, como vas entrando, yo te entiendo que eres joven y quieres disfrutar, así que te recomiendo que si no está en tus planes ser un aplicado en todo, que te enfoques en estas nada más. Te sonará extraño que no te he mencionado como importante ninguna de las materias de química. Esa es una peculiaridad que tiene esta carrera, que a pesar de que es ingeniería química, eres más un ingeniero que un químico. Y aunque es muy importante conocer la química, no es lo más importante. Entonces, semestre 2, cálculo integral y termodinámica. ¡Aprende cálculo! Semestre 3, análisis de datos experimentales, electricidad, magnetismo y óptica, cálculo vectorial, química orgánica 2, balance de materia y energía, y gestión de la calidad. En este semestre, la materia más importante es el balance de materia y energía. Este es el principio de la carrera en sí, porque aquí vas a conocer los procesos y cómo funcionan. Como te habrás dado cuenta, esta vez no mencioné ninguna materia de cálculo, la de cálculo vectorial, porque considero que es como una extensión más de la materia de mecánica clásica que de cálculo. Igual, te digo que es importante, pero por mi experiencia, no la he utilizado tanto como debería. Semestre 4, métodos numéricos, ecuaciones diferenciales, mecanismo de transferencia, ingeniería ambiental, físico-química 1, análisis instrumental. En este semestre, la carrera se empieza a poner interesante. Considero que todas las materias en este semestre son importantes, un grado de importancia más elevado que todas las materias anteriormente dichas, pero como te voy a decir las más importantes, serían un empate entre tres, las cuales son ecuaciones diferenciales, físico-química e ingeniería ambiental. Debido a que, como no te conozco, no sé qué tipo de especialidad quieras seleccionar, así que, si lo tuyo es el medio ambiente, ingeniería ambiental es la piedra de todo, o sea, la base que te va a llevar a ser un gran ingeniero especializado en ambientales. Aquí vas a conocer a Birdy y sus compas, a este loco lo vas a soñar, acuérdate de mí. Semestre 5. Desarrollo sustentable, ingeniería de costos, balance de momentum, calor y masa, procesos de separación 1, físico-química 2 y estudio del trabajo. De aquí en adelante te voy a hablar de materias que son de mi especialidad, que es la especialidad en industrial y calidad. Así que, si estás en otra especialidad, las materias pueden variar, pero en esencia, te voy a decir cuáles son las más importantes en ingeniería química. Aquí también tenemos materias muy importantes, las más importantes serían balance de momentum, calor y masa y físico-química 2, y un poquito, en menor medida, serían también procesos de separación 1. De aquí en adelante, la carrera ya es ingeniería química, porque de lo que has aprendido hacia atrás, es más como un tronco común, porque no has especializado nada de tu conocimiento. Aquí es donde vas a aplicar todo lo que sabes. Semestre 6, control estadístico de la calidad, taller de investigación 1, procesos de separación 2, laboratorio integral 1, reactores químicos e investigación de operaciones. La materia más importante de la carrera, es aquí donde vas a saber si en verdad vas a ser un buen ingeniero químico o no, porque esta materia es de las más complicadas que me ha tocado ver. Vas a combinar conocimientos que son de cálculo, de estadística, de química, de física, de los procesos, de separación, de todo. De todo lo que tú sabes, todo lo que has aprendido, lo vas a aplicar en esta materia. Y es solo una operación unitaria, así que es como un instrumento que es tan importante, que amerita que se estudie aparte. O sea, engloba todos los conocimientos de química, de ingeniería química. Semestre 7, de aquí en adelante, las recomendaciones que te haré no son con experiencia, debido a que yo voy a cursar apenas el séptimo semestre, así que toma lo que puedas y en un futuro te haré saber qué tan complicado es esto. Las materias son, taller de administración general, taller de investigación 2, procesos de separación 3, optimización de procesos, salud y seguridad en el trabajo y laboratorio integral 2. Aquí me suena a que las más importantes van a ser los procesos de separación y su laboratorio y optimización de procesos. Suena a que vas a usar todos tus conocimientos que has aprendido de las operaciones unitarias en conjunto, así que suena interesante. Y como último, tenemos el octavo semestre, en el cual se encuentra derecho laboral, relaciones industriales, laboratorio integral 3, instrumentación y control, ingeniería de procesos y simulación de procesos. Aquí yo esperaría que las materias importantes sean laboratorio, como las anteriores, y simulación de procesos. Suena a que vas a usar los conocimientos de operaciones unitarias para que tú crees tus propios procesos químicos. Si quieres ser un ingeniero químico exitoso, te aconsejo que te des una vuelta en el canal, ahí voy a estar publicando algunos consejos que te voy a dar a ti, para que se te haga más fácil lo que es la carrera de ingeniería química. En el canal hay otros videos de ingeniería química que tal vez te podrían interesar, así que si estás interesado en la ingeniería química y algunos trucos que te pueda brindar yo, y también algunos tips para que sepas lidiar con tus profesores, porque algunos de ellos te van a complicar mucho la vida. Espero que esta información te sea de utilidad, esto ha sido todo por hoy, pero bueno, eso es todo por hoy, un saludo, adiós. Primero me tienes que hacer reír. Ok. A ver, pero primero voy a hacer lo del semestre. Ahora sí hazme reír. No sé hacerte reír. Tienes que hacerlo. ¿Como qué? ¿Qué digo? ¡Me alcanzó! Algo más fuerte. No sé, a ver, te voy a poner algo así. No, 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 ya. A ver, la primera. ¡Aprende cálculo! Aquí vas a conocer a Bird y sus compas. No, no. Más animado. ¿Cómo? Aquí vas a conocer a Bird y sus compas. Más animado, Oscar. Aquí vas a conocer a Bird y sus compas. Así. Así hiciste tú. Es que a mí sí me sale. A ti me queda bien. Ay, no. A mí sí me salen estos movimientos. No, a este loco lo vas a soñar. Tienes que decirlo bien. Hazlo bien. Tú puedes.